Miro pa' dentro, miro pa' atrás Cuando nos miran en Tronovar Quiero invitarte, nena, ven Venga, sentarte cerca otra vez Ponme un whisky on the road Escoita, venga, ponme dos Underbox, underbox Un whisky on the road No sé qué contarte de esta vez Tengo tres días sin parar de beber Que te parece no vas a opinar Con otro whisky quiero continuar Ponme un whisky on the road Escoita, venga, ponme dos Underbox, underbox Un whisky on the road No sé cuántos llevo ya Los que fueron por datos que caerón o chan Este veleno va a ir a matar No me voy a parar hasta reventar Ponme un whisky on the road Escoita, venga, ponme dos Underbox, underbox Un whisky on the road Atosúúúúúúúú ¡Suscríbete al canal!